Música Señores, vamos a hablar de esta muchacha ¿Quién? Chedi García La mamá del humor La mamá del humor Una novela, a mí me gusta seguirla porque la vida de ella es una novela por capítulo ella sufrió cerca de un accidente y tú sabes que ella tuvo el primer caso de ella el primer caso de ella fue en un avión el segundo fue en el autopista Duarte ¿A las cuantas de una gente se convierte? Oye ¿A las cuantas de una gente blanca se convierte? Ella eliminó ese post de Instagram oye, ella eliminó ese post de Instagram por gente supersticiosa dice ella porque dice el dato la humorista Chedi García informó este domingo mediante las redes sociales que por segunda ocasión y en menos de tres meses estuvo cerca de la muerte junto a su familia Ya tiene que convertirse La actriz explicó que cuando se encontraba un vehículo esperando para cruzar la calle se percató de que un carro venía a toda velocidad para encima de ello y que por un muro que encontrara un muro un muro un muro que encontró no impactó con su vehículo O sea que tuvo que tuvo tuvo al triste Una chepita Una chepita Ya se va La mamá del humor no le gustó y se quilló y quitó el post porque hay gente supersticiosa y que ella espera Para convertirse No No Que ella esperaba Mejor dicho Mira Day hablando Camino a Maimón Ustedes saben por qué lo borren Porque si bien es cierto que cada cosa que pase en mi vida descubro el cariño el amor de la gente las bendiciones que me echan como se preocupan por mí ese teléfono no ha parado Dios mío De verdad Yo no tengo con qué pagarle a la gente También es cierto que hay gente muy supersticiosa y yo reprendo de mi Instagram todas cosas negativas y toda negatividad y gente que de una vez comienzan como a predestinarme cosas que yo no las recibo Metas eso en la cabeza Yo no las recibo Eso ha pasado y no me ha pasado gracias a Dios nada ¿Por qué? Porque no es mi hora Dios me ha protegido y he salido ilesa situaciones difíciles ¿Por qué? Porque el Señor me ama tanto me adora tanto y soy una mujer de tanta luz que el Señor me protege Entonces hay que ver las cosas de la forma positiva Yo no estoy y digo hay gente que me ha escrito a mí que la tercera Él ha vencido o sea que en la tercera que me va a pasar una vaina la tercera y que me voy a joder lo reprendo en el nombre de Dios lo reprendo porque es que no es que no me van a meter esa vaina porque hasta oye pero si uno se pone a leer esa vaina y allí va a ser la gente la gente desgracía porque tú no sabes si es un consejo que te están dando dándote apoyo moral o es mandándote a matar que tal se lo juro ya digo pero la gente eso es como que tú vas a un velorio a un sitio una gente grave y tú digas bueno ese no dura ese está más para allá oyéndote el muerto así no tienen que bajarle algo a la imprudencia y esa voz ay Dios mire esta greña aquí esa boca de boca entonces yo soy una mujer buena una mujer que digo que mi mejor testimonio de vida es como yo siempre me he manejado en armonía con las cosas en las que creo yo defiendo y creo en cosas muy importantes y trascendentales para mi vida que es el bien común y la gente que es así que se mata por el prójimo que lucha por el bien común que llora y sufre el dolor ajeno no puede ser mal así que no me metan esa vaina en la mente que te convierta que busque de Dios y como usted sabe que yo no tengo a Dios en mi corazón si yo no salgo de mi casa sin la protección de Dios si yo vivo hablándole a papá Dios desde que nací en el vientre de mi madre estoy ahí con ese señor como bastón que todo lo que he logrado en mi vida ha sido con él porque de que otra forma una realenga que yo lo quiero una realenga y mirenme todo lo que yo he logrado escondió eso no es porque tú eres talentosa cuántas personas más talentosas quizás hay más que yo pero el señor siempre me ha amado me ha protegido y me ha colocado y me ha impulsado y me ha cubierto con su sangre bendita a mi familia y me ha levantado y cero negatividad y cero cosas sea y no me va a pasar nada y estoy cada día más segura de su amor y su misericordia y soy una guerrera del señor así que no me estén profetizando ni mandando a convertir porque ustedes saben cuál es la conversión a quién ustedes tienen que estar mandando a convertir a los asesinos a los violadores a los ladrones a la gente mala a la gente desgracía que son muchos y por eso fuera entonces espérate que estoy hablando espérese carajo señores ahí estuvo la mamá del humor chedi conviértete ella se revela ella se revela porque eso lo causa a ella ya te entiendes porque a ella le gusta eso claro a ella le gusta ese sonidito tiene que convertirte a cualquier iglesia que tú veas por ahí la mamá del humor tiene que comer marco llaroide marco llaroide llámala visítala visítala que esa mujer fue un avión ahora un carro ahorita si se cae dice ella que fue que las harían si se cae trompezó mamá ay dios mío hoy está con Gregoire no no con Gregoire para San Juan a toa para San Juan a toa ay quiero mandarle un saludo ay dios mío esta gente tan 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 fuerte quiero mandarle un saludo a mi amiga Lizana Cordero que está viendo el programa así que un saludo para ti un beso ya tú sabes la gente siempre activa con el programa losos sobrosos hoy el whatsapp no me lo trajeron hay uno que va prontamente va no va a comer pavo de Telenor no va a llegar a comer pavo no va a llegar a comer pavo de Telenor bueno señores vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos a un dominicano que oye 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 el mapa dominicano radicado en New York pegado en Chile dominicano radicado en New York pegado en Chile futuro cuando retornemos después de la pausa en Chile y 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